Quiero esta noche cantar Que bonito es saber de tu amor y a lo lejos poderte sentir Si mi pecho se agranda por vos, al saber que me amas de verdad Y en la fiesta yo pueda cantar sin temores y con libertad Bailarines yo quiero mirar, sus mudanzas marcando el compás En la fiesta de les a patear, las mujeres con su zarandear Mi guitarra con ritmo carpero, es para que el baile no vaya a aflojar Y si quieren saber del cantor, un amigo de ley para usted Con su salta en el corazón, no le importa del amanecer Cantando zambas chacareras, cuando esta Argentina la va a defender A Dios Padre le quiero rezar, y dedico este canto para él A Cristo que fue terrenal, que por siempre va a resucitar Y formando esta trinidad al Espíritu Santo lo voy a invocar Que sea siempre tu guía hermano A mi gente le quiero pedir, que defiéndete lindo país Conservando con gran dignidad, la cultura, el trabajo y el pan No permitan que vengan de afuera, nos dejen sin nada y sin prosperidad Y aquí llega la estrofa inmortal, porque a Salta la voy a nombrar Es la tierra donde el general, Martin Güemes con su ideal Ha luchado en el norte argentino, y toda la patria quedó en libertad Y si quieren saber del cantor, un amigo de ley para usted Con su salta en el corazón, no le importa del amanecer Cantando zambas chacareras, a nuestra Argentina la va a defender Cantando zambas chacareras, a nuestra Argentina la va a defender Gracias por ver el video